¿Qué pasa chavales? Soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, nuevo truco de Black Ops 3 multijugador y en el día de hoy como estáis viendo ahora mismo chicos os traigo uno de los mejores trucos que están funcionando en las últimas versiones de Black Ops 3 como ya sabéis pues hace un par de semanitas subí un vídeo donde podíamos tener una super clase podíamos tener 6 accesorios y aparte ventajas ¿vale? si no lo habéis visto pues lo tenéis en el canal y os comenté que se podía hacer al revés ¿vale? tener 6 ventajas y aparte poner accesorios que esto normalmente no se puede hacer y así pues tener una super clase, me comentasteis que lo querías y aquí estamos ¿vale? antes de nada deciros chicos que este vídeo lo grabé pues hace una versión para atrás más o menos o 2 ¿vale? cuando funcionaba y funciona ahora mismo el truco perfectamente y como lo comenté perfecto he preferido poneros esa parte del gameplay ¿vale? porque está perfectamente comentado y como sigue funcionando pues ahí lo tenéis y poco más ¿vale chicos? espero que os haya gustado deciros que pronto vamos a meterle, vamos a darle muchísima caña al Call of Duty World War 2 ¿vale? ya sabéis que de Black Ops 3 ya casi no hay contenidos, estoy subiendo todo lo que hay y voy a seguir haciéndolo evidentemente y también quería comentaros una cosita a ver si os parece bien que a partir de ahora empecemos sin dejar los trucos ni el contenido habitual hacer directos del player un no battleground ¿vale? porque estoy muy viciado, me gusta mucho y quería preguntaroslo ¿vale? dicho esto chavales ya os dejo con el vídeo que grabé un poquito más ¿vale? reventar el botón de like a ver si podemos llegar a los mislikes suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo, chao lo primero que vamos a realizar ya que este truco se parece bastante al que os he subido estos días el método básicamente es el mismo tendremos que irnos al primer espacio de nuestra clase, de crear clase y como veis vamos a dejarla pelada, vamos a quitar todos los accesorios, las ventajas, todo y nos vamos a poner el arma que queremos tener en la clase chetada en mi caso va a ser la KN ¿vale? una vez creada la primera clase nos vamos a ir a partida personalizada y crearemos la misma clase exacto en el primer espacio de las clases ¿vale? como veis voy a tener la KN sin ningún accesorio sin ninguna ventaja ni nada raro ¿vale? una vez hecho esto vamos a irnos a configurar partida el modo de juego tiene que ser duelo por equipos y luego ya nos vamos a editar reglas de la partida a competitivo y vamos a hacer como los otros trucos, ya os he dicho que es muy parecido, casi igual vamos a activar la primera clase, o sea la primera opción y la segunda y la tercera vamos a poner 4 minutos eso sí chicos, lo único que vamos a necesitar ya que este truco no es difícil, es un pelín largo porque es un pelín largo pero se os va a quedar la clase para siempre aunque cerréis el juego, aunque cambiáis de sala, lo que sea ¿vale? se os va a quedar guardado pero eso sí necesitamos la ayuda de un amigo aunque no tiene que hacer casi nada entonces una vez ya tenemos las opciones puestas como estáis viendo, damos a iniciar nos va a salir lo de excluir un arma ¿vale chicos? podéis excluir la misma arma que excluía yo ¿vale? para que os salga al 100% lo podéis hacer creo que con cualquier arma pero yo os recomiendo hacerlo con la misma que yo una vez ya la tenemos baneada como veis nos va a salir la cuenta atrás y ahora nos dirá que podemos editar la clase ¿vale? ahora vamos a hacer una pequeña diferencia al antiguo truco como veis le damos a editar nos vamos a la clase ¿vale? y nos quedamos encima de esta arma cuando estemos encima de la arma nos vamos a unir al amigo en este momento le diríamos a nuestro amigo que nos invite aquí como veis voy a adelantar un pelín el vídeo pero básicamente aceptamos la invitación de nuestro amigo esperamos que nos unamos a su sala y una vez estemos con él nos tiene que avisar voy a adelantar lo que pueda el vídeo ya que si no se va a alargar porque este truco es un pelín largo si que es bastante fácil pero es un pelín largo una vez ya estamos en la partida de nuestro amigo le vamos a decir que se vaya a partida personalizada una vez ya estemos en partida personalizada que nos avise chicos y vamos a tener que ir a accesorios como veis ponemos el primer accesorio y lo borramos ¿vale? eso básicamente es para que el juego se bugue entonces como veis nos vamos a ir a las secundarias a pistolas nos vamos a quedar encima de la MR6 y le vamos a decir a nuestro amigo que se vaya al modo zombie una vez esté en el modo zombie que nos avise y vamos a poder movernos por el menú de arriba hasta que veamos el Bowie una vez ya tengamos el Bowie preparado sin aceptarlo aquí como estáis viendo en cuerpo a cuerpo le diremos a nuestro amigo que se vaya a partida pública una vez esté en partida pública nos avisa y aceptaremos le damos a aceptar y nos va a poner el cuchillo Bowie de secundaria en ese momento chicos vamos a tener que ir al accesorio como antes poner un accesorio y borrarlo una vez tenemos hecho esto le vamos a decir a nuestro amigo que vuelva a partidas personalizadas una vez a partida personalizada para que el juego se bugue vamos a hacer lo mismo vamos a poner un accesorio como estáis viendo y lo vamos a borrar ahora como veis lo único que tendríamos que hacer es ir a la parte de abajo donde están los comodines y poner los tres comodines de las ventajas ponemos los tres y nos vamos a la primera ventaja a la línea de abajo vale chicos que es para poner una ventaja más nos ponemos encima de la ventaja sin escogerla y le decimos a nuestro amigo que vaya al menú multijugador cuando esté el menú multijugador aceptamos y como veis se nos pone la ventaja y no tenemos ningún comodín ahora haríamos lo mismo le decimos a nuestro amigo que vuelva a partida personalizada una vez la personalizada como veis ponemos el accesorio y lo quitamos la clase se buguea y nos vuelven a aparecer los comodines nos vamos a la segunda ventaja a la parte de abajo y nos ponemos encima de la ventaja que en este caso es carroñero y le decimos a nuestro amigo que vuelva a multijugador cuando ya esté multijugador aceptamos la ventaja y se nos pone ahora otra vez chicos ya os digo que es facilito lo único que tenemos que hacer es cambiar de personalizada a privada o sea de pública a privada le decimos a nuestro amigo que vuelva a privada como veis ponemos accesorio lo quitamos y ahora lo haríamos lo mismo con la ventaja número 3 nos ponemos dentro de la ventaja número 3 escogemos la que queramos nos quedamos encima y le decimos a nuestro amigo que ya puede volver a partida pública una vez a partida pública ya aceptaríamos la ventaja como veis tenemos las tres ventajas y no tenemos ningún comodín utilizado y ahora básicamente podríamos poner el resto de ventajas poner la que vosotros queráis ya os digo que el truco es un pelín largo pero básicamente lo único que tiene que hacer el amigo es ir de partida pública a partida customizada partida personalizada vale una vez ya tenemos nuestras ventajas puestas le vamos a decir básicamente a nuestro amigo que vuelva a partida personalizada y haremos lo mismo del accesorio lo ponemos y lo quitamos así la clase se buguea se resetea y como veis teníamos los comodines los quitamos y ahora haríamos exactamente lo mismo pero con los comodines de accesorios como veis colocamos para poder tener más accesorios nos quedamos en el último entramos y nos quedamos encima del accesorio que queremos poner en mi caso cargadores rápidos y ahora le diremos a nuestro amigo que vuelva al menú multijugador una vez al menú multijugador aceptamos el accesorio y ya lo tendríamos colocado ahora una vez colocado le decimos a nuestro amigo que vuelva a partida personalizada y aquí como veis colocamos un accesorio y lo quitamos ahora hacemos lo mismo nos vamos a la segunda ranura encima del accesorio que queremos y sin aceptarlo le decimos a nuestro amigo que vuelva a partida pública una vez ya esté en partida pública de nuevo nos avisa y aceptaríamos en mi caso las balas blindadas y ya las tendríamos colocadas ahora haríamos exactamente lo mismo le decimos a nuestro amigo que vuelva a partida personalizada pondríamos un accesorio lo quitamos y ahora nos quedaría realizar lo mismo pero con el próximo accesorio entramos nos quedamos encima del accesorio le decimos a nuestro amigo que vuelva a partida pública y una vez esté en partida pública tranquilamente chicos aceptamos el accesorio una vez ya tenemos este accesorio aún queremos más vale chicos os recomiendo poner los otros ahora nos vamos otra vez a partida personalizada vale le decimos a nuestro amigo que vaya a partida personalizada y volvemos a hacer lo mismo poner un accesorio y quitarlo vale todo el rato es lo mismo realmente es un pelín largo pero es muy facilito una vez ya en partida personalizada hacemos lo mismo que todo el rato colocamos un accesorio para que la clase se bugue y lo borramos y ahora nos iríamos en el próximo espacio de accesorio que nos toca como veis nos colocamos entramos nos colocamos encima del accesorio que queremos y le decimos a nuestro amigo que vuelva a partida pública una vez a partida pública lo aceptamos tranquilamente y ahora haríamos lo mismo de nuevo le decimos a nuestro amigo que vuelva a partida personalizada y a partida personalizada ponemos el accesorio como estáis viendo y lo borramos si nos dice que tenemos que borrar un objeto sustituís el Bowie bueno básicamente os lo va a decir en la última borráis el Bowie ponéis el accesorio y lo quitáis y ahora ya os colocaríais en la última casilla de accesorio le diríamos a nuestro amigo que vuelva a partida pública y lo aceptamos ahora mismo ya estaríamos en la recta final del truco como veis ya lo tenemos hecho ahora mismo lo único que quedaría es ir a secundarias y borrar el Bowie como veis la clase se va a buguear nos aparece que tenemos 12 accesorios de 10 ahora no nos dejaría jugar pero tenemos que hacer una pequeña cosa tiraríamos para atrás del todo vale si estamos en Xbox One o Play hasta que nos aparezca ese mensaje y cuando aparezca le decimos a nuestro amigo que nos quite de la partida aceptamos el mensaje que nos quita y ahora entraríamos a crear clase y como veis al entrar a crear clase pues nos aparece 12 de 10 deciros que aunque reiniciéis el juego cambiáis de lobby y todo eso siempre se os va a quedar esta clase por eso os recomiendo no tocarla ahora lo único que tendríamos que hacer es quitar los dos accesorios de la parte de arriba por eso cuando realicéis el truco os recomiendo que los mejores accesorios los que no queréis quitar los pongáis en la fila de abajo vale entonces quitamos los dos accesorios como veis ya nos pone 10 de 10 le podemos poner el camuflaje que queráis o el que tengáis vale como veis tenemos todas las ventajas no tenemos ningún comodín vale tenemos una super clase y ahora os enseño ya que estoy dentro del juego como veis pues tenemos que si las balas blindadas tenemos las ventajas ahora vais a ver que tengo el cargador rápido y que lo tenemos absolutamente todo y poco más espero que os haya gustado este pedazo de truco que reventéis el botón de like más que nunca también para futuros trucos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau